¡Hola! Estamos en la exposición de bonsais que ha tenido lugar este fin de semana en Villamanrique de la Condesa, en Sevilla, con motivo de la Feria de Muestras, organizada por la Asociación de Bonsais en Enebro. La exposición se encontraba en el Centro de Visitantes y Aula de la Naturaleza de Esebollado. La exposición se encontraba en el Centro de Asociación de Bonsais en Enebro. La exposición se encontraba en el Centro de Asociación de Bonsais en Enebro. La exposición se encontraba en el Centro de Asociación de Bonsais en Enebro. La exposición se encuentra en el Centro de Asociación de Bonsais en Enebro. La exposición se encuentra en el Centro de Asociación de Bonsais en Enebro. La exposición se encuentra en el Centro de Asociación de Bonsais en Enebro. La exposición se encuentra en el Centro de Asociación de Bonsais en Enebro. La exposición se encuentra en el Centro de Asociación de Bonsais en Enebro. La exposición se encuentra en el Centro de Asociación de Bonsais en Enebro. La exposición se encuentra en el Centro de Asociación de Bonsais. La exposición se encuentra en el Centro de Bonsais en Enebro. La exposición se encuentra en el Centro de Asociación de Bonsais en Enebro. La exposición se encuentra en el Centro de Bonsais en Enebro.